¿Qué tal gente? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo vídeo. Bienvenidos, bienvenidas a más contenido en el día de hoy. Bueno, tema Saúl, es un tema que provoca cierta incertidumbre en toda nuestra familia Roja y Blanca. No sabemos lo que va a pasar con el centrocampista del Atlético de Madrid. Yo ya he hecho vídeos en el canal siguiendo toda esta historia del día que filtraron que se iba a ir, el posible destino, bueno, todo lo que ha pasado con el tema Saúl. Y siempre he dicho lo mismo, me daría mucha pena que Saúl se fuera porque estoy seguro que si cambiara de aire y si las cosas en su cabeza o en su vida en general mejoraran, es un pedazo de futbolista y la va a romper. Antes de empezar a leer todo lo que ha surgido en estas últimas horas, dejadme deciros que os vuelvo a dar las gracias a todos por el apoyo que le estáis dando a los vídeos y al canal, que sigáis suscribiéndoos aquí abajo activando la campanita y que me sigáis dejando likes y comentarios que de verdad se agradecen mucho, muchísimo. Bien, comenzamos el vídeo, comenzamos la información con el diario Marca, ¿vale? El diario Marca que dice así, Saúl no cambia de hoja de ruta y quiere salir y la Juventus se quiere. Otros equipos de primer nivel como Manchester United, PSG y Bayern atentos a su futuro. Bueno, la Juventus, no sé qué tiene con el Atlético de Madrid, yo no sé si han pactado algo, pero últimamente están saliendo muchas noticias que relacionan a jugadores del Atlético de Madrid con la Juventus y a jugadores de la Juventus con el Atlético de Madrid. Sin ir más lejos, ayer os hice un vídeo del tema de Dybala, Vendancur, Morata y todo eso lo tenéis por el canal por si queréis ir a verlo, pero a ver qué nos cuenta Marca porque, no sé, no me pega mucho Saúl en la Juventus, ¿eh? Así te lo digo. Saúl Ñiguez, uno de los futbolistas más activos en las celebraciones del partido del Valladolid, se convirtió en campeón al Atlético. Porque es la plantilla, quizás loco, que pueden presumir de más vivencias con la rugiblanca, aunque el caso del 8 se cerraba de la Primera Liga. Os recuerdo que Saúl el año 2013-2014 estaba cedido en el rayo. Un gran éxito, pese a todo, que no ha cambiado el sentimiento de Saúl respecto a un futbol de rojiblanco tras cerrar la que ha sido sin duda su peor campaña a nivel individual. El hombre que lo jugaba todo ha visto muchos partidos desde la grada, también ha sufrido situaciones, algunas en partidos decisivos, que en su caso no han hecho más que acrecentar su deseo de poner otro rumbo en su carrera. Y es aquí donde aparece la Juventus, con fuerza, como posible destino. Como en los demás casos, la alta ficha del 8 sobre 7 millones de netos es el gran problema, ¿vale? También se queja la Juventus, bueno, se queja. Algo que pone como excusa, entre comillas, para querer vender a Dybales, que también cobra 7 millones de euros. Un deseo que haya manifestado a su entorno justo en uno de los momentos más duros del curso, tras el empate del Getafe, que seguía complicando el título de Liga. No, no lo manifestó, lo sacasteis vosotros después de ese empate. Os retrataron, os dejaron mal, pero bueno, en fin, hay que leer de todo y hay que buscar informaciones en todo, ¿no? La sucesión de partidos que apacigó las aguas, pero en la realidad que la idea de Saúl sigue siendo marcharse de la entidad metropolitana el próximo verano. Un movimiento que ya ideó en su cabeza el verano de 2019 y que se frustró ante la falta de ofertas cuantiosas. El Atleti entonces valoró en 70 millones al mediocentro con una cáusula de 150. Hubo muchos detalles con todo esto de Saúl diciendo que lo querían vender entre 35 y 50 millones. A mí me parece que venderlo a ese precio es regalarlo, ¿no? Pero bueno, también hay que satisfacer, entre comillas, el deseo del jugador, que puede ser querer marcharse, querer cambiar de aires, no por estar cansado del Atlético de Madrid, que es algo que quiero que entendáis, no por estar harto de su situación en el Atlético de Madrid, sino porque a lo mejor él piensa que para su bienestar personal o para su bienestar mental también, le viene bien un cambio de aires, ¿no? Como dijo Miguel Ángel Gilmarín, exclusiva en marca, será el jugador, también habló de un Jiménez, que si quiere seguir, como contamos en este periódico, y manifestó él mismo en la fiesta del domingo. Dice que será el jugador el que decida en el momento de salir de la entidad, que respetará su decisión siempre que haya una oferta que satisfaga todas las partes. A mí, sinceramente, no sé a vosotros, me lo dejáis en los comentarios, no sé a vosotros si os satisface entre 35 y 50 millones por Saúl, a mí no me satisface. Algo que tras mejorar su rendimiento en los últimos partidos, puede que acabe ocurriendo con varios equipos siguiendo sus pasos. Pese a la gris campaña que ha llevado a cabo el cantero, lo cierto es que su trayectoria y su estilo de juego han hecho el club de la liga más potente del continente y han puesto sus ojos en el centrocampista. Equipos como Bayern de Múnich, que ya dijeron que no, el Bayern de Múnich ya dijo un periodista súper bien informado del Bayern de Múnich que era mentira. Manchester United, la Juventus y el PSG han llamado a las puertas del futbolista. El hecho de haber perdido sitio en el once titular durante esta temporada, de haber sido sustituido cuando ha salido de inicio, no ha gustado a un jugador que se muestra ambicioso. No poder participar en los minutos finales en los duelos contra Osasuno y Valladolid cuando el Atlético buscaba la victoria supuso una decepción para Saúl, que ya llegaba algo desilusionado tras ocupar el puesto de Lemar en el Camp Nou en el minuto 13 y ser sustituido en el 67. Pero eso ya lo sabíamos. Ese cambio, por ejemplo, de Lemar en el Camp Nou, todos pensamos lo mismo, que se equivocó Simeone en ese sentido sacando a Saúl, porque no era lo que tenía que hacer claramente. Tenía que sacar a un centrocampista y mover a otro al sitio de Lemar. Pero bueno, esta gente ya sabemos cómo son. Habla Mundo Deportivo, el Atlético del Mediocentro, Saúl Fabián Tapia. Renato Tapia, me habláis mucho de Renato Tapia, ¿vale? Me habláis mucho de Renato Tapia. Voy a buscar, así que se me había olvidado, voy a buscar su perfil en Transfermark, leemos esto y ahora vamos a ver a este Renato Tapia porque de Fabián ya hemos hablado, tenemos varios vídeos de Fabián, podéis ir a verlos en el canal y me falta hablar de este Renato Tapia, ¿eh? Esa será una de las demarcaciones que el club regiblanco tendrá que reforzar este verano y ya trabaja en ello. El delantero sigue contemplando salir de Andaluz, es el gran deseado, o sea, sé Fabián, pero suena el peruano Renato Tapia. Una de las posiciones del Atlético de Madrid que hay que reforzar de cara a la próxima temporada de la del Medio Centro, la salida de Lucas Torreira, la salida de Lucas Torreira que habrá videíto de eso porque han salido nuevas informaciones, han salido nuevas informaciones y que no leo más de aquí. Ya les contamos que en caso de confirmarse la salida de Saúl, el gran deseado metropolitano es Fabián Ruiz, ¿vale? Toda vez que no han pliado su contrato con el club que preside Dila Orentis, de hecho, el pesado verano cuando Tomás dio el sí al Arsenal, el Atlético lanzó una ofensiva por el sevillano y el Nápoles dijo que no. Está bien que lo recuerde, ¿no? Otro de los nombres que maneja la antigua colchonera es el de Renato Tapia. Según avanza Líbero, ya ha habido un primer contacto en el entorno del futbolista para conocer su situación. A pesar de que recientemente manifestó su deseo de jugar en Europa con el Celta, el interés de un club como el Atlético de Madrid podría hacer saltar todo por los aires. El peruano de 25 años y que ahora se encuentra concentrado con su selección no tiene el mismo perfil que Fabián. Es más ofensivo, más posicional como Paliña, a quien también se le ha relacionado con los rojiblancos. Ahora buscamos a Paliña, ¿no? Que también me habéis pasado informaciones y me habéis pasado artículos de Paliña, pero bueno, ahora lo buscamos ahí en Transfermarkt. El ex del Feyenoord ha completado una gran temporada en el Celta que en caso de tener que dejar de contar con él sería por una cantidad cercana a 30 millones de euros, que es el importe de la cláusula de rescisión. Bueno, vamos a ver Renato Tapia, jugador del Celta, peruano, 25 años, pivote, puede jugar de central, de medio centro defensivo y también de pivote, ¿no? En el centro del campo, 32 partidos, una asistencia, no está mal, la Copa del Rey dos partidos. Bueno, un club como el Celta lo tasan en 20 millones de euros y si un club como el Celta lo pondría en el mercado por valor de 30 millones de euros. 30 millones de euros. Voy a buscar a Paliña, no sé cómo se dice, no sé cómo se escribe, pero Joao Paliña, ¿no? Tiene que ser este. Joao Paliña, yo creo que es este. Vamos a ver si es medio centro. Sí, señor, es este. Es este. Este es otro de los que quiere el Atlético de Madrid, ¿no? 25 años también, 1-90, portugués, 32 partidos, un gol, aquí tres partidos solo y en la tasa de Portugal tres partidos y un gol. ¿Este ha jugado Europa? No, no ha jugado Europa. En el Sporting, campeón de liga, de la liga portuguesa, ¿eh? También puede jugar en las mismas desmarcaciones que Renato Tapia, ¿no? Pues mira, aquí tenéis, gente, los jugadores por los que se pelea el Atlético de Madrid, por los que piensa y está intentando negociar ante una posible salida de Saúl. No sé, decidme, decidme vosotros. ¿Os ilusiona Renato Tapia? ¿Os ilusiona Paliña? ¿Os ilusiona Fabián? Sabiendo lo que cuesta, sabiendo que hicimos un vídeo ya que dijo el Nápoles que por menos de 70 millones no lo sacaba. Oye, con jugadores interesantes, ¿no? A pesar de ser, entre comillas, desconocidos y no tener mucho cartel, son jugadores bastante, bastante interesantes. Así que, bueno, os dejo que vosotros me contéis. Yo ya os he contado aquí, os he dado la chapa, casi 10 minutos de vídeo, madre mía. Se me ha ido un poco largo. Pero, pero lo dicho, jugadores interesantes, jugadores interesantes a reforzar la posición de Saúl que yo, sinceramente, os vuelvo a repetir lo del principio del vídeo. Yo no quiero que salga, pero sé que si sale, donde sea, ya sea al City, al United, al Bayern de Múnich, a donde quiera que se vaya, al PSG, sé que la va a romper. Sé que la va a romper porque todos conocemos el jugadorazo que es Saúl y todos conocemos las posibilidades que tiene Saúl de jugar con la pelota. En fin, señores, hasta aquí el vídeo de hoy. Lo he dicho, me dejáis en los comentarios que os parecen estos jugadores de los que hemos hablado. Me dejáis ahí un pedazo de like y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chicos.